Un sonido de la madre Cúper! Cú chucu, cachó, 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 cachó Cú rio! Mira qué lindo Qué lindo Hola Esa es de abuela Esa es de abuela Esa es de abuela Esa es del señor Y Eta, hay una que la quiere Hay varias personas que la están pidiendo So, ella también Gracias